Sí, música maestro, déjeme demuestro Sí, música maestro, déjeme demuestro Déjeme comienzo o atenderme los puestos Música maestro, déjeme demuestro Que los perros también tenemos sentimientos Feria, caros y ya la largas Cocaína y frijainas Feria, caros y ya la largas Cocaína y frijainas Feria, caros y ya la largas Cocaína y frijainas Feria, caros y ya la largas Cocaína y frijainas Estaban mis pejos y todos los malandrí Estaban locos, locos para el barrio Firme, siempre siento que la policía me sí Cinco, cinco, siete, siete por veintiocho Seca libre, mister Volando como Peter Más alto que un falcón Soy el travieso El kinder simple Si la cocino hago que brinque Internacional fumo puro Sin, sin semilla Fumo puro Tush, tush y si no nos pagas hoy Te metemos el serrucho O te metemos el asil ácido Mándales mensaje a ver si no nos pagas rápido Mándales mensaje que se pongan vol vola O le damos una vuelta con la pinche dor Mándales mensaje que se pongan en avol Le damos una vuelta con la pinche barrido O te metemos el asil síguar Las largas cocaína y fin Rainas Feria, carros y galla Largas cocaína y fin Rainas Feria, carros y galla Largas cocaína y fin Rainas Feria, carros y galla Más largas, cocaína y fija Tietos, tietos, palos, tietos Dicto, dicto a hacer acero Las colonias, barrio, barrio, mero, mero Soy mexicano, marihuana y mujeriego Un poco loco, soy un perro callejero Ambos, tiglos, tiglos y me dicen las razas Juro también ser loco, aquí no te la acabas No tengo rancho, pero sí tengo una granja Bateando verde y también chingo la blanca Unas changas, fumando chan-changas Tragando palo en la esquina, quemando llan Rafa, en la calle bateando cuartas Mis 38,000 tengo ese chan-chata Tienes más dinero, más problemas rectas Días, días federales en mi puerta Y más dinero, más problemas, más conectas Pesarías federales en mi puerta Feria gargo, silla largas, cocaína y fija Jainas feria, gargos y arna Esto es una guerra, lo declaró el pendiente Esto ha cambiado, ya se puso más caliente Como, como nefo, nefo, caminando entre los muertos Cállale, cállale la momia y que tapen restos Pregúntale a proceso, esta rola es exceso Saca en las penitencias, se hacen fiestas presos Y dale cuerda a los malandros de la cuadra Quieren pecherados y hasta el culo ganadas Ponles otra rola de esas que hago bien malandras Las armas largas, hornituras, puas, cuadras Vientruchas, con metralletas brusas Me asustas, tú no vives fruscas Nunca has doblado, nunca has empaquetado Nunca, nunca has cocinado, dime a quién le has disparado Bien verga, cuando se te caiga el bar Quieres, quieres, pide, 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 mero, mero, lar, lar Feria, cargos y armas largas Cocaina y firme, hay unas feria, cargos y armas largas Cocaina y firme, hay unas feria, cargos y armas largas Cocaina y firme, hay unas feria, cargos y armas largas Cocaina y firme, hay unas feria, cargos y armas largas Gracias por ver el video